Muere niño inmigrante ahorcado en un refugio de Nueva York. Con un cordón atado al cuello, un niño inmigrante de 11 años murió en Nueva York tras ser hallado inconsciente, un incidente que el alcalde Eric Adams catalogó de muy doloroso. El menor fue encontrado con un cordón de zapato alrededor del cuello alrededor de las 5 de la tarde en el vestíbulo de Stratford Arms Hotel, dijeron fuentes policiales al New York Post. Este hecho parece coronar la crisis que viven cientos de miles de migrantes en la ciudad de Nueva York, quienes están en búsqueda de extender su estadía en los albergues, luego de que una ordenanza local obligara a hombres solos a desalojar los refugios en 30 días y a las familias en 60 días. El hallazgo en el vestíbulo de uno de los hoteles que la ciudad está usando como refugio para los miles de inmigrantes que hace poco más de un año han llegado a Nueva York, en su mayoría provenientes de Venezuela, ha consternado a la ciudad. El niño fue llevado al hospital más cercano donde se certificó su muerte y aunque la policía cree que se trata de un suicidio, se espera que la autopsia revele más detalles, indican los medios. Es muy doloroso, dijo el alcalde durante el encuentro semanal que tiene con la prensa junto a diversos jefes de agencia y agregó que puede imaginar el trauma que su equipo ha experimentado durante los últimos 24 meses. Adams recordó que muchos estudiantes de escuela superior tienen serios pensamientos suicidas. Por su parte, la vicealcaldesa para la Salud y Servicios Humanos, Anne Williams Asam, recordó que en 2021, el 16% de los jóvenes en la enseñanza superior en la ciudad habían pensado en el suicidio. También destacó la situación que han afrontado las familias inmigrantes para llegar a Estados Unidos. No puedo imaginarme haciendo un viaje a Estados Unidos tratando de que sus hijos se establezcan, indicó. Por eso es tan importante que el gobierno federal termine su trabajo, dijo al referirse a que miles de inmigrantes que han llegado a la ciudad, algunos han solicitado asilo y otros están en ese proceso. Están en espera de que se entregue el permiso de trabajo, lo que les permitiría dejarlos albergues donde viven en una habitación con sus hijos. El tema migratorio genera intensos debates en la política estadounidense. Los republicanos se oponen a las llegadas de refugiados, mientras que los demócratas buscan soluciones para fomentar la migración legal y controlar los intentos irregulares en la frontera con México. En Nueva York, más de 140.000 inmigrantes han llegado y unos 66.000 reciben cuidado de la ciudad, que les proporciona alojamiento, alimentos, servicios médicos y educación para los niños. Gracias. 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 Gracias.